El secreto que tienes conmigo Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo El secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá El secreto que tienes conmigo en eternidad Yo te aseguro nunca tiene nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho juntito en mi abertido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoran con locura Nadie sabrá que tus brazos rendidos de amor me queden dormidas Nadie sabrá que tu pecho juntito en mi abertido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoran con locura Nadie sabrá que tus brazos rendidos de amor me queden dormidas Así, así es el secreto Con amor para el Perú De parte de Valeria Nadie sabrá que tu pecho juntito en mi abertido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoran con locura Nadie sabrá que tus brazos rendidos de amor me queden dormidas Nadie sabrá que tu pecho juntito en mi abertido Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches que te adoran con locura Nadie sabrá que tus brazos rendidos de amor me queden dormidas ¡Gracias!